Así que si vamos a entrar a Canaán tenemos que tener una mentalidad de conquista No se puede ocupar territorio si primero no se toma o se adquiere el lugar que se desea obtener Tomar la tierra le da sentido de pertenencia Sabes tú que Dios te lo prometió por lo tanto vas y lo tomas con esa seguridad Si sabes que Dios te dijo que tienes la luz verde vas y lo tomas ¿Cómo se conquista? Hablando fe, hablando lo que Dios dijo Con un lenguaje negativo nunca lo vas a hacer Nunca vas a llegar, siempre estarás batallando, siempre estarás luchando